Buenas tardes amigos, estamos aquí en un nuevo video para el canal, regresen a conocer ustedes Amigos míos, se ven de nuevo al canal, recuerda activar esa campanita que es la de color blanco Y dice todas para que te lleguen mis videos, mis directos y sobre todo los sorteos Si has estado atento al canal amigo mío, sabes que en la siguiente actualización, más o menos por marzo Van a introducir esta nueva moneda que vas a tener en pantalla Y que a partir de la siguiente actualización, los drones se van a dejar de comprar con oro Esto es una mala noticia porque tú sabes que actualmente en el juego es un poco complicado conseguir el recurso Como el ejemplo claro del platino y seguramente esta nueva moneda igual va a ser bastante complicada de conseguir Este video te va a ayudar a dos cosas Primero, a saber cuáles van a ser los nuevos drones top que van a estar en ligas muy altas Y segundo, a que tú los puedas adquirir antes de que los necesites adquirir con la siguiente moneda Quédate en el video, te voy a traer uno de los mejores top Y aparte de todo esto amigo, te traigo un rico y suculento sorteo Porque tú me vas a decir amigo mío, no tengo oro para poder comprar un drone en estos momentos Pero no te preocupes amigo mío porque yo voy a solucionar esto Si este video llega a la gloriosa e increíble cantidad de 500 likes Antes de que yo haga mi especial de 5 mil suscriptores Les voy a regalar 20 drones a cada uno de ustedes Así que revienta ese botón de like Quiero ver esos 500 likes antes de que lleguemos a los 5 mil suscriptores Porque este canal se identifica por apoyar a la comunidad free to player Y una vez dicho esto, vamos a iniciar con este hermoso top Las cosas van a cambiar a partir de la siguiente actualización Y por ende, en tercer lugar, puesto número 3 Tenemos al drone nebula Ya lo estás viendo en pantalla amigo mío Al nivel 1 pues es bastante bueno Pero aquí en T-Server lo vamos a mejorar al máximo Este drone amigo mío lo que va a hacer es que te va a recuperar vida por cada 100 mil de daño En este caso, al nivel máximo me parece que te va a recuperar 60 mil de vida Te va a dar a tu robot el 5% más de durabilidad Y este fue el error que yo cometí amigo mío Es el único drone que te va a regalar escudo absorber Cuando te estén llegando los madrazos con Toño Pero no te preocupes amigo mío Porque el drone nebula va a cambiar considerablemente Actualmente en el juego cuando te están golpeando con Toño El drone te recupera una cantidad de vida exorbitante Literalmente es una gran ayuda Porque cuando hay mucha gente disparándote Pues prácticamente te hace invencible En la nueva actualización Este drone va a estar limitado a 60 mil de vida Y si te soy muy honesto Cuando tú pones en contexto tal vez un tanque que tenga casi 500 mil de vida Pues 60 mil es prácticamente nada Punto número 2 amigo mío El escudo absorber no es como el que actualmente tenemos Este va a durar muchísimo menos Literal es como si no tuvieras escudo Es mejor el escudo amarillo en el test server que el escudo absorber Por esta razón hay un gran cambio en cuestiones del tiempo en el escudo absorber Ya no va a funcionar como actualmente en el juego A partir de la siguiente actualización Este escudo absorber que te da nebula Es como si no tuvieras nada Pues solamente dura 2 segundos Así que amigo mío Vamos con el puesto número 2 Y se viene el nuevo drone dominante Por lo menos del apartado defensivo White the Up Este drone amigo mío sigue haciendo la misma función de hacer pequeños rayos Que impide al robot enemigo activar su habilidad o curarse pilas Aumenta a tu robot el 5% de velocidad Y el gran cambio El cambio que hace que este drone esté en el puesto número 2 Es que cuando estés recibiendo duro los madrazos Así como el drone nebula Te va a ayudar con el 40% de tu vida Si tú comparas este 40% con lo que hace el drone nebula Literalmente no hay comparativa Es mucho mejor de White the Up Y para que te quede un poquito claro Lo voy a colocar en contexto Si tú tienes un robot que esté más o menos en 100 mil de vida No va a haber ninguna diferencia Cualquiera de los dos es muy bueno Pero cuando empiezas a tener robots que son tanques Robots que tengan arriba de 200 mil de vida Hay una diferencia considerable Aquí tenemos los dos drones Y te voy a poner de ejemplo 300 mil de vida El drone nebula va a recuperar 60 mil Y el drone de White the Up va a recuperar 120 mil Si tú pones esto en contexto amigo mío Pues creo que ya está por más decirte Por qué de White the Up se coloca como uno de los mejores Tres habilidades principales Va a ayudar a que no active la habilidad del robot enemigo Te va a recuperar una cantidad de vida significativa Que puedes ver del lado izquierdo Y por eso lo coloco en el puesto número 2 Vamos con el mejor drone de la siguiente actualización Ya lo viste en pantalla Se llama BIC Hoy en día es un excelente drone La verdad es que es muy bueno Y está dentro de los mejores Pero en la 8.8 parece que le metieron esteroides Porque este drone se renueva por completo Cuando tengas este drone al nivel máximo Cada vez que te golpeen Y te hagan la cantidad de 100 mil de daño En menos de 3 segundos Te va a activar sigilo durante 10 segundos Te va a aumentar el daño en tu robot del 5% Y aparte por si no fuera poco Al nivel máximo en el primer golpe Te va a dar 5 de sigilo más La verdad es que está bastante, bastante mamerto La verdad amigo mío Cuando yo estuve viendo la descripción De lo que hacía este nuevo drone No lo creí porque se me hacía demasiado, demasiado cheto Recordemos que todavía este server Entonces pueden cambiar muchísimas cosas Pero hasta el momento te voy a poner en contexto ¿Qué es lo que hace este drone? Para empezar amigo mío Cada vez que te hagan 100 mil de daño En lugar de que te generen absorber Como es el caso de The White Day Up Y Nebula Te van a dar sigilo al nivel máximo De 10 segundos Es muchísimo mejor que el absorber Porque el sigilo No necesita de pilotos especiales O sea literalmente necesitas un módulo Para poder dispararle al enemigo Eso de entrada es muy muy top Y adicional a ello Cuando desbloquees la última habilidad En el primer golpe Como puedes ver aquí Te van a otorgar sigilo Aquí ya no me pueden disparar Literalmente estoy entre dos marts Y no me pueden disparar por el sigilo Y tú podrías decir Bueno una vez que se acabe el sigilo Pues te van a violar Pues no amigo mío Porque en caso dado De que te vuelvan a disparar Y que tú ya te hayas alejado De los enemigos Te vuelve a activar 10 segundos de sigilo Como lo puedes ver exactamente ahí La verdad es que está muy pero muy tocho El nuevo drone pick Y por eso lo coloco En el puesto número 1 Pero aún hay más amigo mío En el puesto número 1 Con una edición especial Tenemos a el drone armadillo La verdad amigo mío Hoy en día El armadillo es un excelente drone Y te ayuda muchísimo A este tipo de robots Como el Invader Que carece de puntos de defensa O robots como el Hellburner Y algunos otros Que son muy buenos En cuanto a la habilidad Pero por no tener puntos de defensa No se usan mucho en ligas altas Pues este drone Ha sido renovado Ahora actualmente Te dan 15 de puntos de defensa Adicionales Cuando tengas este nuevo drone Al nivel máximo Vas a obtener 22 de puntos de defensa Cada vez Que tú realices La matanza De algún robot Y adicional a ello Cada vez que tú captures balizas Te van a dar Otros 22 puntos Lo cual para mí Es increíblemente enorme Estamos hablando Que cuando tú captures Una baliza Y mates un robot Vas a recibir 40 puntos de defensa Es muchísimo más Del buff Que le dieron al Falcon Por eso amigo mío Este drone Se queda en el puesto Número 1 Con una mención Honorífica Así que amigo mío Ya tienes Cuáles son los mejores drones Y como te puedes dar cuenta Van a cambiar Bastante las cosas La verdad amigo mío Yo sé Yo sé Que es muy complicado Comprar actualmente Estos queridísimos drones Pero no te preocupes Si este video llega A los 500 likes Que te mencioné Antes de que saque Mi especial Yo te regalo A cada uno de ustedes Un drone En total vamos a regalar 20 Así que por favor Dale like a este video Y vamos a ver Cómo nos va Espero que este video Te ayude sobre todo A saber Qué drones comprar Por ahí si tienes 6 mil de oro Y no sabes en qué invertirlo Pues ya sabes Hay un drone Que puedes comprar Que está en la tienda Que va a ser muy tocho Y se llama B Los otros Tal vez si los necesites Conseguir en cofres Pero por lo menos Esto te va a ayudar Para prevenirte Para lo que viene En la 8.8 Así que regálame un like Compártelo con tus amigos Y cualquier cosa Estoy al tanto Hasta la próxima Chau esto Chau 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 Gracias por ver el video.